Directora de escuelas retirada por denuncia de falsificación de documentos. Nancy Galá Palomino fue suspendida del cargo de directora de la institución educativa Virgen del Carmen, ubicado en el sector del Cerrito de la Libertad, como medida cautelar provisoria hasta que la investigación en su contra sea resuelta. Se me hace ver como una persona falsificadora de documentos, como una persona que he mentido a la sociedad, que me he aprovechado de esta situación para estar en este cargo, eso es mentira. Acá, como usted puede ver, están los documentos que constatan que yo he estudiado en la UNDAC. En Juan Cayo 4 de junio de 2016 me dan, ellos me entregan esta constancia. Yo simplemente esto entrego a las entidades correspondientes. ¿En qué momento yo hubiera falsificado este documento? Como usted puede ver, yo puedo falsificar su hoja, mi embretada, etc. Aquí tenemos todos mis talones de cheque donde la Asociación Hermenéutica me hace mis descuentos correspondientes. Todo, año tras año. Son cuatro años de descuento en donde esta asociación en ningún momento me dijo a mí, vale o no vale, nada. Según la denuncia recibida, Nancy Gala Palomino se presentó al concurso de encargatura a la dirección con la constancia de estudios en maestría, convención en gerencia e innovación educativa, que fue emitida en el año 2016 por la Universidad Daniel Alcides Carrión. Este es el proceso que se ha hecho de acuerdo a las normas, en la cual se ha convocado a todos los maestros que quieren asumir una encargatura en el centro educativo donde hay, cabe señalar que es en su propio centro educativo y ahí se ha presentado, se ha llevado a cabo el proceso y salió un cuadro de méritos y en ese cuadro de méritos se ha ocupado el primer lugar. En mérito a la calificación de su currículum vite, en ese sentido se ha considerado la evaluación o el puntaje de ese certificado que está en materia de investigación. Documento que fue observado por el informe número 016-2019, emitida por esta universidad, donde señala que la constancia emitida por dicha entidad a favor de Nancy Gala no sería auténtica. Ante ello, Gala presentó una solicitud para la aclaración por aquel informe, que fue remitida a la Comisión de Encargatura de la Unidad de Gestión Educativa Local, Huancayo. Se ha hecho una solicitud a la entidad que ha emitido un documento para que pueda ver su autenticidad y nos han respondido de que no. Es un documento que no lo ha emitido la entidad respectiva, por lo que ya se ha emitido una resolución en la cual se da por concluido, mientras dure las investigaciones, su encargatura y este proceso va a continuar, pues es una investigación como corresponde. La directora de la UGEL, Reina Girón, señaló que es la primera investigación que se realiza en este año con respecto a esta denuncia, tomando las medidas necesarias para la sanción pertinente, anunciando que esta investigación puede llegar hasta una denuncia en Fiscalía. Se da por concluido, mientras dure las investigaciones, su encargatura, y este proceso va a continuar, pues es una investigación como corresponde. ¿Quién se acerca con la institución educativa mientras tanto? Sí, el día de hoy se están acercando los funcionarios de la UGEL. Por su lado, la docente Nancy Gala señaló que responderá ante el informe presentado por la UNDAC y sustentará la veracidad sobre la constancia de maestría que habría sido emitido a otros 30 alumnos más. Asimismo, señaló que continuará dentro de la escuela enseñando y respondiendo al proceso de investigación. La universidad hermenéutica, al señor Boris, que me ha entregado, por favor, que desmienta, que me aclare. Es más, yo le presento una solicitud al señor de la asociación, en donde le pido aclaración sobre el documento que según ellos es falso. En ningún momento se ha falsificado. Ahora que me digan que me han faltado documentos, aquí están todos los recibos, los cargos que ellos me recepcionaban, mis constancias de bachiller, etc. Además, pidió garantías para su vida por la agresión verbal de una persona quien sería allegada a uno de los dos docentes denunciados por omisión de sus deberes y sus funciones. En cuanto a lo que son malos manejos económicos, que estoy denunciando acá, formulo denuncia contra la profesora Rosa Ingaruca, docente en la institución, por omisión de deberes y obligaciones en el ejercicio de su función. ¿Ella es docente? Ella es docente, que forma parte de la APAFO. ¿Con él? Con él. El otro cargo que estoy formulando denuncias contra un profesor, Leoncio Ávila Fernández, docente en actividad, que como dice aquí, por desacato también a sus funciones. Y que lo he visto en las actas de la institución educativa y que los papás también piden que por favor se aclare ese hecho porque aquí los papás dicen que el profesor no viene, se presenta en estado de ebriedad, etc. Gracias. 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 Gracias.